La defensa Walter Ayala ante los cuestionamientos por su designación en el gabinete presentó tres documentos que probarían que tras ser dado de baja de la policía fue reincorporado en junio del 2013 a la institución para luego solicitar su pase a retiro un mes después. Al cuatro le estoy entregando mi resolución de reincorporación a la policía, le estoy entregando la resolución de pase a retiro a mi solicitud y también le estoy entregando acá una constancia donde interdé mi carnet cuando me reincorporé, que quede claro que yo me retiré porque veo que todavía siguen persistiendo en decir verdades a medias, la cual es peor que una mentira. Asimismo, señaló de abuso a la medida que entonces lo llevó a ser dado de baja de la policía. Como yo le dije y lo vuelvo a decir porque esto va a ser que la última vez que yo hable, en el año 96 se cometió un abuso con mi persona, se me cesó de manera abusiva y regular, eso no lo digo yo, lo hice un fiscal, de ahí me recorporé y me retiré, de ahí he estudiado derecho, tengo dos maestrías. El ministro de Cultura, Ciro Galvez, también se pronunció por la designación de asesores tras la investigación de un diario local. La designación de asesores, de funcionarios en Cultura se hace como en todos los ministerios, siguiendo un proceso, se le hace el filtrado correspondiente, tiene que haber una terna para cada cargo y si es que se ha designado algún funcionario es cumpliendo esas cosas. Entonces, mayor información, yo no podía darla, tendría que darla cada persona. El señor Juan Carlos Matos no ha sido contratado y respecto a la otra persona está en revisión y próximamente vamos a dar la respuesta. Claro, se le ha hecho los filtros del caso, no tiene antecedentes penales ni judiciales, nunca ha sido sentenciada, tiene el perfil, entonces ella no estaría impedida de ocupar un cargo público. Estas declaraciones se dieron luego de participar en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, en el Centro de Convenciones de Lima. Y luego... Y luego...